yo sin rencor. 17. La muerte es sólo un paso hacia adelante. 18. Duerme en paz, Iztasíhuatl. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu casta expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha eterna como el amor. 19. Reírse es olvidar. 20. Yo quiero ser jaguar de tus montañas, arrastrarte a mi propia madriguera para poder abrirte las entrañas y ver si tienes corazón siquiera. José Santos Chocano Gastañodi fue un destacado poeta peruano, conocido como el cantor de América, por antonomasia y nombrado por Manuel González Prada como el poeta nacional del Perú. Su vida fue rocambolesca y estuvo ligada a la de los dictadores y los caudillos latinoamericanos de su tiempo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Suscríbete y dale like para más frases. ¡Gracias!